Es una serie para todos los públicos y que va a crear enganche, ¿no? Da igual la edad porque tiene tramas de todos los tipos, con gente mayor, gente más joven y eso para todos los públicos es ideal. Es la primera vez que veo algo así y la verdad es que es una suerte poder estar en el proyecto. Es cierto que el vestuario y sobre todo el decorado y los exteriores ayudan muchísimo a meterte en el personaje que es algo muy importante que hay que marcar porque si no al espectador le sacas y no se lo cree. Vestuario, arte, todo está dirigido a que sea lo más verídico posible. Trabajar con gente que lleva casi toda una vida en esto es un privilegio. Seguir aprendiendo de ellos y observarles para cuando nos toque hacer algo parecido igual que ellos intentar hacer lo mejor posible.